Si está en la cancha de ustedes que revisen el código penal para que a su vez no tengan derecho a fianza y sea el abigeo, hemos visto muchos denuncias pero nunca hemos visto ningún abigeo o sentenciado, los han atrapado pero salen con una pequeña fianza salen viva. Tenemos otros problemas de inseguridad que también afectan al patrimonio de nosotros, muchos de nosotros en nuestros rancos no solamente es el ganado que nos roba, nos roban material eléctrico o a veces hasta equipos de tractores, bombas, cercas, vaya, yo creo que pues esta implementación de esta policía rural que habla en el Estado de Ecuador, creo que va a ayudar pero de todos modos si quisiéramos que nuestro Estado volviera a ser un Estado seguro, todos tenemos una mala historia que contar, desgraciadamente aquí en los que estamos sentados todos tenemos una mala historia. Gracias. Gracias. Gracias.